Música No sé si equivocadamente busco en ti Lo que nunca pude hallar Siempre que presenté el amor se tuvo que escapar Más adelante viví falsos amores Que nada dejaron en mí Hoy pienso en ti Tan solo en ti Creo que al fin podré encontrar toda la luz Que mi alma borrará la oscuridad Seremos dos para vivir Para sentir amor Por amor Música Me estoy soñando yo en ti Por un minuto de amar Y soy feliz en tu paz Y en tu calor Ojalá nunca despiertes Yo te beso con locura Y me abandono en tu encanto Se arremolina tu cuerpo sobre mí Porque tu alma es mi alma Música Ay de mí Si este sueño termina Mi Dios no mande es el alba Ay de mí Cuando la luz me sorprenda Y tú ya no es el alba Y tú ya no estés aquí Música 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 Nunca sabrás lo que es este amor Música 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 Explícale si puedes añadirla Porque me marcho sin decirle adiós Pues soy amigo de la despedida Lo bello hasta el principio del amor Le dices que no ha sido una aventura Que me ha llegado incluso a enamorar Te olvida de quien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Grande monstruo para vos Grande monstruo para bolonito de corazón Música Poco a poco se borraron Poco a poco se borraron No los busques más Música La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba Te pisa al pasar Música No mires asombrado al destino así El suelo no es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negar la lucha firme es también morir Música La 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 La, 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 la